Nos veíamos, o por lo menos virtualmente, un par de cositas antes de que comencemos. Lo primero, que ya lo sabéis, el centro nunca cierra, salvo festivos muy contados, que por supuesto podéis contar con el equipo para pedir cita, ya sabéis, a nuestros números que tenéis en nuestras redes sociales, que están publicados en todas partes, o si no directamente, también podéis hacer uso del correo electrónico. Por otro lado, como ya anunciamos el pasado lunes y como es habitual, todos los meses tenemos nuestro y vuestro espacio Atenea, y en esta ocasión, dado que nos encontramos en un mes un poco raro, que agosto suele ser de entradas, de venidas, de vacaciones o dada la situación, pues decidimos que era una buena opción hacer un poquito de justicia a la figura de Eunice Newton-Food. Y esa va a ser nuestra propuesta para el día de hoy. Así que, como ya hemos dicho en otras ocasiones, si os apetece, podéis prepararos y acompañar este ratito con un café, con un aperitivo, con lo que queráis. Vamos a dar unas pequeñas pinceladas sobre quién fue esta gran mujer. Pues lo primero, para contextualizar. Eunice Newton-Food es conocida por su labor, sobre todo, en el ámbito de la climatología, de la física y de la biología. Nace el 17 de julio de 1819 en Goshen, Connecticut, y fallece el 30 de septiembre de 1888 en Lenners, Massachusetts, si bien es cierto que está enterrada en Nueva York, donde pasa parte de su infancia o adolescencia. Para comprender bien quién fue esta mujer, hemos querido destacar estos datos. Bueno, nace en una familia muy numerosa, de cinco y seis hermanas de hermanos, y bueno, es llamativo, ¿no?, que a pesar de que por la época, por supuesto, no se priorizaba el estudio de la mujer, pero Eunice tiene la oportunidad de estudiar de 1836 a 1838, más o menos, cuando rondaba la edad de 17 a 19 años, en el conocido como Troy Female Seminary, que tenía a su disposición unas aulas de una universidad cercana y donde, digamos, que centró, ¿no?, o, digamos, fueron las bases de sus conocimientos tanto en biología como en química. Hemos querido recuperar también este dato porque nos pareció interesante, ¿no?, es influenciada por la obra y recorrido realizado de Almira Hart Lincoln Phelps, una de las científicas, digamos, pioneras de Estados Unidos. De hecho, es incluso la tercera mujer que forma parte de la asociación que ahora mismo veremos un poquito más tarde, la Asociación Científica Estadounidense, sobre todo conocida por sus informes y por su investigación en el ámbito de la botánica. Pero, ¿realmente cuál fue el gran hallazgo de esta mujer? Bueno, pues, sobre todo destaca porque fue la primera persona que teorizó por primera vez sobre la existencia del efecto invernadero, además con unos, digamos, con unos materiales a su disposición para realizar la investigación muy precaria, ¿no? Por aquí lo tengo anotado. Con cuatro termómetros, dos cilindros de vidrio y una bomba de vacío, lo que hizo fue un experimento mediante el cual aisló los gases de la atmósfera y los exponía a rayos solares. Con lo cual, teorizó que el dióxido de carbono y el vapor de agua absorbían suficiente calor como para afectar al clima, ¿no? Incluso, bueno, su teoría es que era que incluso aumentos moderados en la concentración del dióxido de carbono en la atmósfera podrían provocar un calentamiento global significativo. Bueno, esta es la base, digamos, de los elementos de la existencia del efecto invernadero. publica o, bueno, es decir, expone su obra, su hallazgo en 1856 en la octava reunión anual de la Asociación Estadounidense para el Avance de la Ciencia. Y su documento, su informe se llama «Circunstancias que afectan el calor de los rayos del sol», ¿no? Y está disponible online si tenéis interés, pero llamativo, ¿no? Porque no es seguro tampoco todo lo que reluce. Y, bueno, en este primer punto debemos decir que hemos encontrado la mayoría de documentos que apuntan que por aquel entonces las mujeres no podían presentar informes, documentos, hallazgos propios. Y es por ello que finalmente, aunque no sin dificultad, de nuevo consigue que un profesor de la Universidad Smithsonian presente dicho hallazgo en su nombre. Hay otros documentos que apuntan que no existía ningún problema. De hecho, apuntan de nuevo que al año siguiente, 1857, es la propia UNICE quien presenta otra investigación, si bien la diferencia es que en ese intervalo de tiempo su marido es invitado a formar parte de esta asociación, ¿no? Entonces, si bien desconocemos, aunque las líneas mayoritarias apuntan que las mujeres no podían presentar sus hallazgos propios, pero en cualquier caso ella no fue quien lo presentó. En este punto, aunque siempre hacemos recomendaciones cinematográficas de documentales que nos ayudan un poco a contextualizar en mayor medida la historia de todas estas grandes mujeres. Existe un corto sobre UNICE, incluso está disponible online, que os animamos a que veáis. Dura aproximadamente unos 10, máximo 15 minutos y sobre todo se centra en esta parte de la historia, ¿no? Un poco cuál fue la evolución o un poco el modus operandi para hacer estas apreciaciones o estas conclusiones y luego la dificultad y el camino tedioso hasta que finalmente, bueno, pues consigue que sea presentado en esta reunión anual, ¿no? A pesar de ello, su estudio no fue incluido en las actas anuales de la asociación, si bien posteriormente fue publicado. Y por último, y yo creo que lo más relevante, ¿no? Su hallazgo no fue reconocido prácticamente hasta el año 2000, a principios de los 2000, pues se entendía y se atribuía erróneamente dicho hallazgo, dichas bases que apuntaban hacia la existencia del efecto invernadero, a John Tyndall, un científico británico de origen irlandés, a pesar de que sus descubrimientos, si bien que eran, debemos decir, un poquito más elaborados porque contaba con los medios y hace una serie de apreciaciones un poquito a nivel experimental más avanzadas, pero las realiza tres años después de que UNICE realizara esta presentación de su trabajo. Debemos mencionar en este punto, bueno, primero que es una gran desconocida y continúa siéndolo para gran parte de la sociedad, ¿no? Y lo que decíamos es, no es hasta principios de los 2000 que es rescatado por un investigador independiente que de pronto tiene en sus manos el documento y el informe se ha presentado y empieza a tirar del libro y luego en el 2016 y luego de una climatóloga es quien realmente le da un poquito más esa difusión y es conocida un pelín más, ¿no? a nivel mundial. Por último, pero no menos importante, siete años de que tuviera lugar todo esto, ¿no? En 1848, julio de 1848, tuvo la convención de Seneca Falls que es considerada una de las que es realmente la primera convención sobre los derechos de la mujer y debemos destacar su papel también en este sentido. Forma parte del comité editorial para la convención de Seneca Falls que termina dando lugar o supone el nacimiento de la declaración de Seneca Falls también conocida por las propias autoras como la declaración de sentimientos, ¿no? Fundamental. Que lo firma tanto Eunice como también su marido que asistía a la convención. ¿Y qué es lo que pretende? Bueno, pues un poco siguiendo el hilo de la declaración de independencia por lo que abogan y lo que señalan es la gran discriminación y la gran injusticia que sufren las mujeres pues por aquí y entonces, incluso sustentado legalmente, no tenían derecho, por supuesto, a votar ni a presentarse a las elecciones ni a ocupar cargos públicos ni a participar de ninguna manera en ningún partido político ni en ninguna reunión política, ¿no? Entonces, la vindicación y el llamado de esa... si bien es cierto que muy sustentado con razones religiosas y hay muchas alusiones a Dios y al bienestar de la sociedad pero la defensa es de la libertad, al fin y al cabo y de la igualdad de los derechos de las mujeres y de su libre desarrollo también en el profesorado. Entonces, os animamos también de nuevo. por supuesto, está disponible tenemos una ventana al mundo y una ventana al conocimiento afortunadamente que son las... el internet, ¿no? y lo tenéis disponible si buscáis la declaración de sentimientos de Seneca Falls es... bueno, tenemos que contextualizar, por supuesto pero es muy interesante. Entonces, bueno, con este pequeño espacio dedicado a Eunice esperamos que os haya gustado y os invitamos a que si tenéis alguna idea o conocéis alguna otra curiosidad sobre ella o sobre cualquier otra mujer o si os ocurre o consideráis que es necesario o que podría ser buena idea que realicemos cualquier taller pues estamos, por supuesto, encantadas de escuchar vuestras propuestas. y bueno, pues nos vemos próximamente.